Los cupones que estaban en el SmartSource Yo creo que agarré, yo me olvidaba muchos de mis cupones hoy en la mañana Son nomás lo que compré, me compré 5 de los Snug & Dry 3, 3 del número 5 pero 3 de los Snug & Dry y me compré unos pull-ups donde también están en especial y yo lo que hice es, usé un cupón printado porque no tenía otros más y aquí están los 3 los 2 Snug & Dry y pull-up usé 3 cupones de 2 dólares tenía un extra pack de 10 pero usé 5 de 25 de 5 y 3 de 20 de diapers pagué 6.43 Hola, les quiero recordar otra vez de los cupones la especial de los Huggies en el video de anoche yo les enseñé un cupón de 2.50 de los Little Movers pero este cupón no era ese ya estaba vencido no sé por qué se me metió pero el de Little Movers que no se expira es de 2 dólares que pueden usar y también está el de 4x2 igual que el de los pull-ups de 2 dólares printeados igual que el de 2 dólares para completar los 3 si o quieren no sé si entendieron el video que puse de la especial de los Huggies les quise enseñar en la tienda pero les voy a hacer mi recibo otra vez yo compré 3 o compré 2 Snug & Dry y uno de pull-ups que están en el mismo precio usé 3 cupones de 2 dólares usé como... 2 de estos y uno de estos son 6 dólares usé mis 5 de 25 y 3 de 20 en total pagué 15.97 pero tenía 10 dólares yo de extra box anterior pagué como los 6 dólares me regresaron 10 me salió cada uno a 1.99 les enseño me recibo otra vez pero la tinta yo creo que ya no sirve si o por si no se miren bien compré los 3 de 99 centavos los primeros 3 cupones son de 2 dólares tenía los extra box de 10 y 5 de 25 de pañales y 3 de 20 en total yo pagué 6.46 pero si fue 5.97 me fueron 49 centavos de taxas son 6.46 pagué y si me regresaron mis 10 dólares de esa semana eso estuvo muy bien esta especial si tienen esos cupones pero tengan un buen día ojalá que este video fue más mejor que los dos videos si tienen pregunta me pueden preguntar adiós aquí tengo mis compras de Spistek compré 2 Spistek y 2 Riteguard y 4 Nivea en esta especial compré la Nivea estaba 2 por 5 pero cuando compras una usas el cupón que salió esta semana de 3 dólares en 2 solo sale 1 dólar cada uno yo usé 5 dólares de Extra Pucks y ocupaba 1 dólar solo me compré estos y al último si vieron mi video anoche el total iba a ser a 4 dólares este es del Speed Gear de 7 dólares y este es del Riteguard de 6 dólares son 13 en total y usé 2 cupones de estos que están printeados en cupones.com y usé 2 del Speed Gear de 1.50 son 3 y usé 2 de 8 de CVS que me printeo la semana pasada esta semana me tocó otro aproveché y pude hacer los 2 en total me quito 4 en vez de 2 pagué en total 2 dólares pero me gastaron 2 dólares de el Riteguard y 4 dólares de el Speed Gear fue ganancia de 4 dólares y aquí está mi recibo aquí están los 2 Riteguard los 4 Nivea y los 2 Speed Gear los 2 cupones de 2 dólares fueron de Speed Gear 3 dólares 2 veces fueron de los Nivea 1.50 fue de Riteguard 5 dólares que tenía de Extra Pucks anterior y 2 de 8 2 veces en total pagué 1 dólar pero me regresaron 4 del Speed Gear y 2 dólares de Riteguard y el Riteguard lo puede hacer 2 veces pero el Speed Gear no más puede hacer 1 vez lo que va a hacer es el Riteguard es el Riteguard y Bar